En comisiones se había llegado a un acuerdo, ya habían dicho que se aprobó lo medicinal. ¿Qué es lo que está discutiéndose entonces? No, es que, a ver, votamos en comisiones unidas el tema de cannabis medicinal, fines terapéuticos e investigación científica con un amplio reconocimiento, aún sí. Sí, sin embargo, el legislador revisa lo que hace y se encontró en una serie de asegúnes que nos regresa de nuevo a la reflexión y al análisis y todavía seguimos pendientes de reunirnos, que estoy esperando que me digan, porque muchos están en otras comisiones o están en su grupo, para regresar ya de nuevo a sentarnos y resolver lo del adendum que hace algunas modificaciones de técnica legislativa y otras con algunas apreciaciones que hicieron legisladores. Así que, pues, yo estoy esperando que nos diga el presidente, en este caso el de salud, el senador López Vito, en qué momento nos regresamos a la mesa para volver a revisar el adendo. ¿Pero no se hubieran acordado que eran dos iniciativas para poder sacar la medicinal y la otra? Pues la decisión no está en mis manos, la decisión está en cada grupo legislativo, la definición que tengan los senadores ante sus coordinadores. Yo en este caso, pues, tendría que atender lo que diga el coordinador, el senador Gamboa. ¿Su posición es de que el Calla Mosí salga de esta lista de psicotrópicos para que pudiera transitar esto? Prefiero omitir en este momento la opinión para no contaminar más esto. Lo que quiero es que podamos llegar a un acuerdo, si logramos salir por mayoría importante, que también este adendum o estas reservas logre la mayoría de todos. Los prefiero, en verdad, se los pido con mucho respeto, que no haré ningún comentario para no generar después ahí malos entendidos. Esto es por el lado medicinal, pero entonces lo de la terapéutica, lo de lúdico, definitivamente nada. No, es que no está planteado ahí lo lúdico. Ahí se plantean dos aristas más que tiene que ver el aumento del gramaje, que dijimos no, los del PRI es un no definitivo y se deja para un tema también de análisis más adelante el tema de la descriminalización. Ese todavía en este momento no y se queda pendiente, porque sí lo han pedido algunos, de que ese tema se vea más adelante. No, bueno, eso fue una propuesta que hizo el senador Roberto Gil, una propuesta importante, pero yo vuelvo a repetir, no quiero hacer ningún comentario porque yo asumo el compromiso del grupo legislativo del PRI y en este momento la respuesta es un sí a la marihuana con fines o cannabis, con fines medicinales, terapéuticos e investigación científica. Lo otro está pendiente. Gracias.